Hola muy buenas, soy Talos, bienvenidos a un día de nuestro canal y bienvenidos al Diel de Heroes 4 Oblivion en Playstation 3 Y bueno pues, en esta ocasión no vamos a hacer ninguna misión, este va a ser un vídeo muy corto Y va a tratar sobre una curiosidad que quiero enseñaros y que creo que poca gente conoce Y en mi canal pues seguramente no conoce nadie Y para eso pues lo voy a enseñar yo, y va a ser como digo un vídeo muy 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 cortito Y bueno pues ya aquí hemos llegado, este personaje es muy desconocido normalmente Es decir, hay muy pocos vídeos y creo que ninguno en español, alumno de este personaje Y bueno pues ahí lo tenéis Vale, vamos a ver que tiene Perfecto, vamos a ver lo que tiene A ver, pues tiene eso todo, pues antídotos Pociones para curar la parálisis, pociones curativas para curar enfermedades Escuma Este es uno de los vendedores de escuma Pocos hay pero, pero bueno Así ya lo sabéis También pues vende un montón de venenos Bastantes y también vende ganzúas Que podéis ver aquí Eh, a ver Este es digamos mi inventario, ¿no? Yo tenía dos ganzúas solamente porque gasté un montón En lo de las estatuas de Ileit De la misión del coleccionista Y en este caso pues tiene 30 ganzúas Imagino que obviamente no se las voy a vender Porque me han costado creo que eran 8 Me he dejado como unos 300 septims Pero bueno Y ahora os voy a decir La ubicación exacta, ¿vale? Tenéis que ir como Desde el establo del caballo de la Zan ¿Vale? Y seguís todo Fijándoos En los muros Y al final lo encontraréis, ¿vale? Y está entre El barrio de Aproce de Talos ¿Vale? A las afueras Y también Entre también El barrio de los cartines elficos A las afueras, ¿eh? Simplemente siguiendo Lo que es la muralla Al final lo encontraréis Y bueno pues No quiero hacer el vídeo más largo Es todo lo que quería enseñaros En esta curiosidad de Oblivion Así que nada Espero que os haya gustado Cualquier sugerencia en los comentarios Y nos vemos en Cirodale En próximos vídeos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!